Ponte guantes porque no voy a estar caliente ¿Sí? Ahora sí No, se quemaron las ¡Sas! Hasta la... Muerto se quemó Luisito ¿Puedes o no? ¿O André? No, estoy bien ¿Andy? ¿Andy? Ya ¿Ya está? Ya se deshicieron Ahora sí Síguele ¿Huele? Sí No, ya, ya Este... No, ya, Tere Se chicharró todo Ya, ya Córtale, córtale Córtale Es para nosotros No, no, córtale ¿Por qué, pa? Se hace chiquito ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Sí, córtale y cago No, sí, está en nuestro video, idiota Abrele ¿Te cae? ¿Huele? Sí Ya, nada Queda bien buena No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá.